Amigos, muy buenos días. Este 2021 es cuando verdaderamente observaremos el impacto del texto del T-MEC en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Tendremos que poner especial énfasis en el sector agroexportador mexicano, exitosísimo el año pasado, en el 2020, y que se pensaría que por el simple hecho del crecimiento que va a tener la economía norteamericana entre 3.8 y 5.3 de acuerdo a diferentes fuentes, eso beneficiaría a las agroexportaciones mexicanas. Sin embargo, estamos seguros que no por la simple llegada de un nuevo presidente a los Estados Unidos, se van a quitar las amenazas sobre las blueberries, sobre la fresa, sobre los pimientos, sobre los pepinos, sobre las calabazas, etc. Seguramente seguirá la intención de poner barreras a las exportaciones mexicanas con lo que se conoce como aranceles estacionales. Veremos en este año si realmente surta efectos el T-MEC para facilitar el comercio exterior o, a pesar del T-MEC, el CNA, el Consejo Nacional Agropecuario, que por cierto cambia de presidente el próximo 2 de febrero, tendrá que aplicarse al 100% para cabildear, negociar, el que no se nos pongan estas barreras a nuestras agroexportaciones. Tuvimos un récord impactante de 10.513 millones de dólares solamente de hortalizas de enero a noviembre. Esta cantidad podría cambiar hacia más este año o debilitarse seriamente con las posibles barreras que imponga el gobierno norteamericano. A darle seguimiento. Amigos, suscríbanse al mejor canal de comercio exterior en YouTube, AJR Trade, y activen la campanita. Muchísimas gracias.